Uy, ¿qué le sucede a este? ¿Un bicho lo picó? Bueno, ¿qué esperabas? Mira la penosa situación en la que está el pobre muchacho. Pero hijo, escucha, déjame decirte algo. Está bien, está bien, ya todo terminó. Ahora solo hay que mirar hacia adelante y escoger un nuevo camino. Ya sé lo que voy a hacer. ¿A dónde vas? Mataré a ese maldito. ¿Por qué así que me vas a detener? No, por supuesto que no. Haz lo que tengas que hacer. Espera un momento. Definitivamente estás loco y mi hija todavía más. Hijo, por favor, cálmate. No me calmaré, señor Osman. ¿Es él o yo? ¡Tajir, no! Efe, suéltame. ¿Vedad te matará? ¿Ah, sí? Vamos a ver quién mata a quién. Lo atordiste, Nefesa. Eres una gran luchadora. Sí, tú sí que eres de las mías. Y tú sí que eres de las mías. No me calmaré, señor Osman. No me calmaré. Lo atordiste, Nefes. Gracias por ver el video.